Hoy recrearé lo que ya hice hace unos meses con la espada corta de cobre En donde traté de pasarme el juego solo con esa espada Esta vez veré la manera de hacerlo pero solo con la peor varita de mago en todo el juego Que es la varita de chispas Así es la que puedes conseguir desde el principio del juego ¿Qué tan difícil puede llegar a ser? ¿Quieres ver como este gato se desespera y chiga de coraje al tratar de pasar esto? Quédate a ver Pasando de Terraria con La peor varita de mago Para iniciar este reto primero tuve que ver más o menos que build llevar No sabía en este caso si priorizar más el daño o el crítico Entonces hice un conjunto de los dos Que puedes estar viendo esta build Ya verás que es un poco rara Pero todo tiene su utilidad La cual te voy a decir en un momento Y obviamente la varita que vamos a usar Es la de toda la vida La cual encuentras en cualquier cofre de la superficie del juego Con un daño base de 14 Y un de fe Vamos a ver como le hice para que esta cosa de varita tenga un poco de utilidad Bueno ya estamos aquí en el juego En donde ustedes ya estarán viendo un poquito de las cosas que ya traigo aquí Así que vamos por partes Primero voy a hablarles sobre la varita de chispas Que bueno que ya saben que la podemos encontrar en cualquier cofre de la superficie Y su mejor mejora por así decirlo Es la de letal Ya que las otras dos mejoras nos aumentan un poquito el crítico Un poquito el daño Esta varita pues no tiene mucho daño No vale mucho la pena aumentar su daño desde su modificador Así que aquí opté por ir directamente a la velocidad de uso Que como ven podemos atacar un poquito más rápido Y me hubiera encantado escalar esta velocidad de ataque Pero no se puede de ninguna manera Ya lo intenté Ahora vamos a pasar ahora si con la build que vamos a estar usando Vamos a usar la máscara de espectro El pecho de nebulosa Y las piernas del artista oscuro Y ustedes se estarán preguntando ¿Por qué no escogiste un set de armadura entero? La verdad es que el bonus de estas tres armaduras No están tan buenos como para usar solo una Entonces preferí hacer el escalado plano En probabilidades y en porcentajes Que tener un conjunto de armadura Que a lo mejor no me iba a aumentar tanto el crítico O tanto el daño ¿De accesorios que vamos a estar llevando? Obviamente dos accesorios de movilidad Que es de este La emperatriz que te deja volar infinito Y las alas del duque Que son las más rápidas del juego Y tres accesorios de daño Que son los planos Que es el emblema del destructor El emblema del vengador Y el emblema del hechizador Y obviamente todo en amenazante Para que nos escale un poquito más el daño Y con todo ese conjunto Doblamos más o menos el daño Que ya llega a 27 de daño por magia Que tenía un 16 de daño por magia Y un 70% de probabilidad de crítico Que ya es un Ya con solo esto podemos llegar a ser Un nada desperdiciable 80, 70 Una media yo diría de 80 De daño por segundo Y si tienes la suficiente suerte Pues llegas a tener 100 de daño por segundo Que esto ya sirve para matar A muchos jefes wey Pero si no era poco Vamos a estar usando Un chico Bien de bufos Acá que nos aumentan Un poquito el daño Que es la poción de furia Que nos aumenta 10% más de crítico La de ira 10 de daño El deleite dorado Que igual nos aumenta Como un 5% de daño Y crítico Y aparte El poder mágico Que nos aumenta Un 20% de daño También Y ya así Si nos sobra el varo También aumentamos La tartita Y esta Májica Nos aumenta Un 5% más de daño Creo mágico Si nos tomamos todo en conjunto Llegaremos a 33 de daño por magia Un arma totalmente inútil Del prehardmode Llega a 33 de daño por magia Que Suena poco Pero la verdad Es que Puede ayudarnos A vencer Ya bastantes jefes Del prehardmode Y hasta del hardmode Vamos a hacer una prueba Con los jefes Con los cuales Ya estuve peleando Un rato Y puedo decirte felizmente Que se pueden vencer A los jefes Pero Con el tiempo detenido Porque No es posible Vencerlos En solo una noche Aunque creas o no Esta build Tiene una utilidad Sirve para aprender Los patrones De los jefes Mientras tu también Les repartes O papos Entonces Te recomendaría Usar esta build Si quieres practicar La pelea Con algunos jefes Así que Vamos a ver la pelea De los jefes Con Esta varita Así que Vamos a comenzar Que esta va a ser La lista que vas a tener De los jefecitos Que vamos a pelear hoy Vamos a comenzar Con El clásico Que es el Ojo de tu chulo Este wey no debería dar mucho problema Nada más Es picarle los ojos Todos Tres veces Wey ¿Cuánto tiene vida? Tiene 2800 de vida Creo Bueno O sea Todavía la varita Es útil Para este wey De hecho Es muy fuerte Para este wey Ya que hay weyes Que pueden usar la varita Para matar Al ojo de tu chulo De hecho No estaría mal También intentar Enfrentarlo Con esto Pero bueno Facilito wey El siguiente va a ser El cerebro de tu chulo Amigos Les traigo una sorpresa Le metí un mod Para que se vea Más visual la pelea Y no solo se ve diferente Con el cerebro de tu chulo De hecho Hay otro jefe Pero Pero no les voy a hacer spoilers Como ven Igual no es tan difícil wey A lo mejor Si quieres practicar Este jefe Con 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 esta arma wey Lo recomendable Sería quitarte Todos los accesorios Pero por bien del video Y por mi salud mental De no aventarme Como 80 horas De grabación Wey Eh No lo voy a hacer A ver A ver Si le doy Oye 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 Y si le doy El pelo Dale a la lojita Ya Por fin Ahora vamos a entrar En su segunda fase Ah Como te quiero Ojo de Ojo de tipo Cerebro Pero la neta Me cae de la verga Tu maldito bioma Me Me frustra El carmesí Lo odio wey Con todo mi ser Oh Hola verga Que es eso Bueno Si quieren que les traiga Más cosas De este mod Que nada más Es un vistazo Díganmelo en los comentarios Y le traemos Un review entero Ahora si Nos venimos hasta acá Para aventar esto Porque Con las pruebas que hice Me tardé Un poco En matar a la muralla de carne Entonces aquí En teoría Empieza ya la dificultad A ver Mi recomendación Con esta arma Es entre más cerca Estés Más fácil es darle Entonces Pues trata de ponerte Un poquito cerca Y esquivar Los rayitos Oye Que haces tú aquí Muchas gracias Quiero descanso También Wey No apta para Para weyes Que sufran Síndrome de Túnel carpeano Porque se me está Calambrando la mano De una manera Que tú sabes Ay wey Bueno Esto es de las primeras Peleas en donde Ya se empieza a sentir Un poquito La falta de daño Wey No está tan difícil Tampoco Pero si ya se empieza A sentir un poquito Que te falta Algo wey Un potaje Con esta luna llena Yo invoco A los memelos Aquí está Hijo de su madre Cómo se ve El terraria Como mi mamá Con shaders También estos pinches Memelos están Están modeados Que no sientan Que están viscosos O algo así Que es una actualización A ver Algo que aprendí Estando peleando Contra los jefes Es de que con Por ejemplo Con jefes Que ya no Tienes mucho daño Contra ellos Debes de estar jugando Muy defensivo A qué me refiero con eso O sea Tú no debes ir Hacia ellos Para atacar Por ejemplo Así O que ponerte Enfrente de ellos A atacar No debes hacer esto Porque si no Nunca los vas a pegar Entonces debes estar Haciendo esto Como que peleando Y yéndote hacia atrás Te enseña por ejemplo Si eres un pendejo Y que nada más Has jugado Melee Y estás acostumbrado Y estás acostumbrado A ir hacia el frente Pues te enseñas A jugar tantito Defensivo En el mismo juego Ahora les había dicho Ya entramos En la segunda fase Pero Este jefe Modeado No te deja Entrar el primero En la fase de uno O sea Tienes que Tienes que meterlos Al mismo tiempo En la fase Entonces Si no Pues pasa esto Esa madre Casi me da Oye Te han dado cuenta Que no le he bajado Nada de vida Y está en su segunda forma Oye ¿Por qué? Si es cierto Vamos entrando A la mitad de vida Ojo No me lo estoy No lo estoy haciendo Con ¿Cómo se llama? Con modo dios Mira pues Si te vas siendo pendejo Cada rato O sea Si no le esquivas bien Si te van matando Poco a poco Poco a poco A ver Ya todos a punto De matar a este pendejo Le quedan Dos mil trescientos de vida Ya tampoco es mucho Pero Cuando se ponen Como que Como que en esa fase De que ya escalan Muy poca vida Ya no dejan que Ya no se dejan pegar A ver ya Soy débil Tuve que tomarme Una pota Y hacer esto Porque si no Iba a morir Uh Ya se va a morir Retirator Uh Ah su verga Se enojó Se enojó Su novio Corre 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 Eso es lo bueno Cuando entre En ese modo Furia Como que Se va gastando El solito La vida Y por fin Por fin Lo vamos a matar Si Ahora Vamos contra uno De mis Archie Enemesis Que es el duque Si habrán Si habrán seguido Peleándonos Peleándonos Entre que los tiburones También me dejan Corazones Yo me estoy Cure Cure Pero Ojo Que aquí yo me equivoco Como cuatro veces seguidas O sea también está cabrón Que yo me equivoqué Tanto tiempo Tantas veces seguidas Pero Si puedo perder El juego Casi la cago Ahí ya casi la cago Diciendo No Es muy raro Que me pueda equivocar Y verga Lo hice La peor manera posible Y solo por irme a curar Ya casi está Ya casi está Y ve O sea Apenitas Y me alcancé a curar Pero Ya nos falta poquito No sé cuánto tiempo Ya llevo grabando esto Pero por favor Ya Ya hay que terminar Este pedo Uy Todo por irme a No mames Lo dejé a mil Tres Cierto Bueno Hoy Yo no voy a seguir Grabando esta mamá Ahí nos vemos Mañana A ver que chingados hago A ver Al Armando Ya le quedan Solo 700 de vida A ver En teoría En teoría No debería de tardarme Más de 20 golpes En matarlo Oye no mames Ya no se le ve La barra de vida Tiene 64 Con dos golpes Uno Dos Tres Oye Oye Yo le di tres ya Cuánta vida tiene Cuánta vida tiene Este Armando Tres Ven acá Y ahora Muchos se preguntarán ¿Qué pasará con Moon Lord? ¿Moon Lord se puede vencer? ¿Moon Lord ¿Qué vamos a hacer? Moon Lord Es un caso especial Pero déjenme que se invoque A ver Ahora sí Ya que se nos invocó A ver Moon Lord es un caso especial ¿Por qué? Porque podríamos intentarlo Podríamos pegarle Miren Le hacemos tantito daño 38 20 Como dicen Ahí Este Con paciencia Y saliva El elefante Se la metió La hormiga Pero el problema Es que Moon Lord Se cura Mucho Pero llega un punto En el que Nada más De repente Se cura de un putazo Mil de vida Entonces Moon Lord Es un caso particular Con Moon Lord Si o si No puedes llevar Wheels raras Entonces En conclusión amigos Es que ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!